Y prenda el sabor de Jacinto Ramírez y su orquesta Costa Azul y sus estrellas Que no daría yo porque te quedes Que no daría yo por detenerte Que no daría yo porque me quieras Que no daría yo por ser tu dueño Lucho incansablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quiero Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Freddy Records, provincia de Santelera Costa Azul y sus estrellas Que no daría yo porque te quedes Que no daría yo porque te quedes Que no daría yo porque me quieras Que no daría yo por ser tu dueño Lucho incansablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quiero Pero mientras lo intento yo más te quiero Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando La llama de tu amor me está quemando Desde la llama de tu amor me está quemando Desde Santa Elena Para mi gente Manaví Lucho incansablemente por olvidarte Lucho incansablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quiero Este cariño loco me está quemando 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 ¡Gracias!